...del lugar. Fueron detenidos con la ayuda de los pobladores del sector de la carretera antigua Yarinacocha. Según algunos testigos, los sujetos robaron en este salón de belleza luego de amenazar a la propietaria. ¿Por qué estaba armada? Sí, armada. Había hecho un tiro. Y a la chica le han tirado un golpe, le han agarrado. A la bebe le han tirado un golpe acá. Una bebita, una bebe. Una vez cometido el asalto, emprendieron la fuga a bordo de este mototaxi, llevándose una laptop, tarjetas bancarias y dos mil soles en efectivo. Sin embargo, un vecino dio aviso a la policía. Durante la persecución, los agentes los interceptaron con su vehículo y uno de los delincuentes resultó con heridas en la cabeza. Por su parte, los vecinos de este sector detuvieron a los otros dos integrantes de esta banda, a quienes le dieron una golpiza. Los zampones fueron identificados como Sainz Lisandro Armas, Michel Caballero Izquierdo de 20 y Luis Adrián Izquierdo Nariche de 26. Este último conducía el mototaxi en el que intentaron huir.